¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Abrazos a abrazos! ¡Abrazos a abrazos! El amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual No seas chinta, no seas celosa, el amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, haciendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, haciendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, haciendo tu cinturita, moviendo también los pies Muchachita, no seas celosa, el amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual Muchachita, no seas celosa, el amor es así, así como tú me quieres, otros también me quieren igual Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, haciendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Sueño, bailas contenta, qué bonita se te ve, haciendo tu cinturita, moviendo también los pies Y acá hacemos más de sabor, y amigos a toda mi gente que nos sigue apoyando en la música Amigos del Rey, saludos Aquí estamos, un ensayo más Con todos ustedes, gracias, mil gracias Gracias, mil gracias Gracias, mil gracias